Pueblo mío del alma Bajo un sol de esperanza que alumbra más que en ninguna parte Pueblo mío del alma, tú que me has visto envuelta en pañales Sabes bien que jamás podría olvidarte Porque a fuego están grabadas en mi piel todas tus calles Pueblo mío del alma, amigo fiel de mis ilusiones De mis primeros pasos, de mi inocencia y mis emociones De mi primer amor, de mi adolescencia y de mis canciones Por muy lejos que estés, de tus lindas flores Te recordaré, aunque al recordar me haga daño y llores Pueblo mío del alma, amigo fiel de mis ilusiones De mis primeros pasos, de mi inocencia y mis emociones De mi primer amor, de mi adolescencia y de mis canciones Por muy lejos que esté, de tus lindas flores Te recordaré, aunque al recordar me haga daño y llore La 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 la...